En el mundo entier, le pregunté a todos los niños del mundo, en China, en Estados Unidos, en América Latina, en América del Norte, ¿cuál es el sonido de un tráforo? Todos los niños del mundo, todos los seres humanos del mundo, me hacen ese sonido. Si yo hago esta tráforo, todo el mundo va a hacer… ¡Ah! 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 Si yo hago esto, si yo hago esto, voy a hacer y… ¡Ah! 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 Es normal. Tu sabes lo que decir en español. Es normal. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Wow. ¿Por qué? Je sais parler español, pero ya no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Un caso inconsumido. ¿Por qué? No, eh... Porque la humanidad tiene un brazo y un sonido. Porque el niño y la infancia ya hace esos sonidos a partir de ese trono. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que me he planteado mucho con el dibujo. Es una pregunta que me he planteado mucho con el dibujo. Es una pregunta que me he planteado con el ritmo. Es una pregunta que hace usted y a la que voy a responder relacionada con el ritmo. Tenemos el brazo y tenemos el espacio entre dos trazos. el espacio la tras o sonido el espacio entre el espacio entre la tras y la tras y el orden ¿Qué es todo eso? el blanco el blanco es lo silencio la silencia de música ¿eh? El blanco es el silencio de la música. Un artista un artista hace música la música la música es matemática y nuestro cerebro está hecho de matemática ¿sí? Matemática ¿sí? ¿sí? y se va a hacer silencio Si yo hago esto si hago esto silencio silencio y la silencio y es una composición musical es una composición musical silencio y la y hay silencio y después la trasllada entonces trabajamos cuando hacemos arte trabajamos hacemos música pero esta música existe en toda la composición artística si yo danse si bailo así si yo hago no 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 es una buena música si yo hago si hago y 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 hago se convierte en música la música es de la confrontación y la vida es de la confrontación pero la vida es de la confrontación también ayer estuve en la Plaza de Mayo y había una hermosa confrontación y había de la vida la vida la vida no es la vida no es la vida es esto si yo danse si bailo si bailo la vida no es la vida es de la vida es de la vida es de la vida La confrontación puede ser el metal con la seda, el madera con el acero oxiado. La confrontación, aquí hay confrontación, es vivante, esto es sumamente importante para mí. El ritmo que yo digo si hago una historia o si hago una historia o si abro las tensiones. Si hago una historia o si hago una historia o si abro las tensiones. Una palomera. Esto es una imagen que hace así. Si quiero hacer una acción, no voy a hacer una imagen así. Voy a hacer una imagen en este tipo. Los americanos hacen una imagen así. Los americanos hacen una imagen así. Los norteamericanos. La violencia. La violencia. La violencia. La violencia puede decirse de otra manera. El tiempo. El tiempo en una imagen. El tiempo en una imagen. Y puede decirse de otra manera. El tiempo en una imagen y de otra manera. Si yo dibujo a dos personajes que quieren pelear, si hago, te voy a dar un puñetazo. Y lo dibujo así, y así, y hago el puñón pegándole la cara al otro, y el otro no va a caer, es malo, no hay vida. Si en cambio digo, primera imagen, te voy a dar un puñetazo. Y la imagen siguiente, el otro está en el piso, ahí hay ritmo, ahí hay vida. En el blanco, entre las dos imágenes, el puñetazo y el tipo caído. En ese espacio, en el silencio, está toda la velocidad a la cual el puñetazo fue dado. Entonces, se puede jugar con eso. Una oposición rápida. Si quiero ser un niño que está enamorado de una chica y quiere darle la mano, pero no se anima. Yo no hago nada. No hago nada. No hago nada. No hago nada. Voy a hacer muchas imágenes. De la mano. De la mano. De la mano. Y ahí la toca. Ahí on siente todo el tiempo. Ahí se siente bien el tiempo. Ahí se siente bien. Que no se anima. O no sabe cómo hacer. Ahí está el tiempo lento. Y hay dos imágenes. donde la relación con la imagen, no vemos el puñetazo ni esas cosas, y ahí va David, ahí va Neto. También tenemos el texto. ¿Qué dice el texto aquí? ¿Y qué dice acá? Ese es un trabajo que les toca a ustedes, el ritmo personal de cada uno. Cada uno va a decir una cosa distinta, con la violencia, y aquí, con la ternura. Eso, cada uno busca en sí mismo. El dibujo puede permitir cosas extraordinarias con el ritmo y con lo que ustedes dicen. Bien. Una imagen. Una imagen. Dos flores. Dos flores. Dos flores. El pato. Habla. El dibujo permite que dos flores parlen. Es imposible. Las flores no hablan, pero podemos hacerlas hablar. Entonces, ella dice. Ella dice. Recuerda. Ella dice. Te amaré toda la vida. Y la otra dice. No, la dice no. No, la vida es larga. No va a amar a otras personas. No va a amar a otras personas. No. Hace una imagen. Aquí, las dos flores. Aquí, las dos flores. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Y caminan. Y... Peut-être... El chico dice. Peut-être que el chico dice. Quizás es el chico, ¿eh? Quizás la chica. Ustedes se eligen. Ustedes se eligen. Uno dice. Yo te amaré toda la vida. Uno dice. Te amaré toda la vida. Toda mi vida. Y el otro dice. La misma. Lo mismo que la flor. No. No. La vida es larga. Vas a conocer a otras personas. Lo mismo. El chico. Vio las flores. Corre. Viene a hacer las flores. Aquí tienen el tiempo de cuántas imágenes el chico va a tardar en llenar las flores. Se acuerdan que es una cuestión de tiempo, muchas imágenes, mucho pensamiento en la cabeza. Una sola imagen sería rápida. Voy a hacerlo rápido. Pero aquí pueden haber varias imágenes del chico yendo hacia las flores. Cada uno elige. El chico llega y corta una flor. Corta una flor. La vida no fue tan larga para la flor. Bien. Bueno. La ruta es feita. Un choix de ritmo. Con la flor solitaria. Y el chico que vuelve con la flor hacia la chica. Bien. Por ejemplo, una vez o un solo libro. Un solo libro. Un solo casillero o muchos casilleros. Ustedes ven el tiempo de reflexión de la chica y del chico. Y aquí, la flor solitaria y el chico que entrega la flor a la chica. Y la chica, impresionada, por todo lo que ha hecho el chico, por ella, va a decir, sí, quizás te amé toda mi vida, quizás, con algunas imágenes, una historia filosófica. Pero el tiempo de reflexión, lo deciden ustedes con la cantidad de imágenes. Rápido, solo cinco imágenes, con lento, con reflexiones de la chica que se queda esperando. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Ves? La relación con el ritmo. La relación con el ritmo. Son razonables. La cantidad de imágenes. Entonces, ¿puedes hacer? Entonces, ¿puedes hacer? El truco es algo mucho. Cada imagen, a otro. De textos que digan otra cosa, que no hablen de las flores, pero que quizás hablen de la guerra, por ejemplo. Y ahí, hay una confrontación, hay que ver si quieren hacer esta confrontación, y la guerra, pero es posible. Y ahí, son ustedes los que ven, es lo que quieren decir, si quieren quedarse con un cuestionamiento individual, de la vida de dos personas, o si quieren hacer un cuestionamiento universal. Bueno, ahí hay una confrontación, hay que ver si quieren hacer una música diferente. Pero quizás hablan de la guerra del milagro, si no hablan de la vida de los papillones, entonces es otra música. Y el texto es distinto. ¿Qué puedo dar de su alma? Y hay una cuestión muy interesante, que no tiene que ver directamente con el ritmo y el tiempo, pero un poco así. Pero un poco así. Pero un poco así. Y hay tres tipos de imágenes. Y hay tres tipos de imágenes. ¿Qué puedo dar de su alma es para una cuestión se refiere? Eso es lo que yo creo que pienso. Voy a recordar el primer marco de la historia. El replante es l'emotión. Emotión. 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 El plante. El plante. El plante es como esta. ¿Quién otro tipo de plante? El plante, como se dice, no sé. El plante americano. El plante americano. El plante es la acción. Yaú, adoro, acción. El plante. El plante. Emotión. Y el plante. El plante es el plante. Como John Ford. Es el desierto, México. Es el desierto, es el México. Es el desierto, es el México. Es el plan de plombar un paisaje. Es el espiritual. Es el espiritual. Es el espiritual. No hay acento. Es el espiritual. Emotions, acciones, espirituales. Bien. Desde que existe la televisión, la adolescencia no conocía suficientemente la televisión. Eso es personal. Desde que existe la televisión, y los pequeños, los teléfonos, pero todo lo que vemos hoy en día, es la emoción, que es lo que se pone en la relieve. ¿Por qué? Porque la parte de la pequeña, no permite las imágenes espirituales porque son muy chiquitas, entonces no funcionan. La emoción funciona. La emoción sí funciona. Es la que mejor funciona. En la televisión siempre vemos los primeros planes. J'ai gané la lotería nacional. Je suis content. Estés contento. Ma femme me ha quité. Mi mujer me déconçue. Estoy triste. Voté por mí. Émoción, émoción, émoción. Nos vivimos en la emoción, un poquito de la acción, y para nada, pero igual. Y los autores de la dieta, que mantienen con la televisión, nos montan siempre la emoción. La manga es mucho, tiene mucho encima de los planos, caras que lloran, los ojos entran en la emoción. Y los historialistas también están en esa muestra de emoción. A mí eso me parece terrible, trabajar el mundo con la emoción. Y, personalmente, siempre busco, en el ritmo de lo que escribo, de los paisajes. Y también hacer los primeros planos. El cine de hoy, sabe que va a pasar a la televisión. Entonces, incluso la pantalla de la televisión, tiene los primeros planos. Los primeros planos, los primeros planos, los primeros planos. Pero eso es un lugar. El paisaje de las flores, con las flores, con las flores, con las flores. Dibujo todas las cartillas con las flores de los primeros planos. Pero también pueden dibujar la chica, un primer plan. Y damos a la persona, que mirando al chico, y va a buscar las flores. Pueden cambiar. Si es posible. Vos podré estar que sur los visajes. Pueden crear técnicamente en la cara de la chica. Y mirando al chico, y pueden agregar una lágrima por la emoción. Pero lo que yo pienso es que si te levantes vuelvan a hacer cosas, pero no quedarte con los primeros planes. Hay un ritmo siempre, un cambio de ritmo. Si solo hago el primer dibujo, no es interesante. Y si voy cambiando, ahí sí se vuelve. Pero no solo los primeros planes. Espiritual, plan americano, emociones, por eso te sorprende que vaya bien. Con todas las músicas, todos los ritmos. Y los cambios de tiempo. ¿Tienes alguna pregunta para que le llegue a lo que estoy diciendo? ¿Qué es la producción de personajes? ¿Cómo lo construye la construcción de personajes? La construcción de personajes. La construction de un personaje, es como de construir... Un... Bueno... C'est... 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 C'est comme de le faire... Comme. Faire. Un... Un... Comment... C'est... De dire... Quand... Quatre... Cinémas... C'est comme... On a imaginé... Il choisit son comédien. Et il... C'est... Comment c'est s'appelé... Le casting. Le casting. En télécharse. hay que elegir el personaje, más cercano de la psicología que le quiere ocupar el cine. Y es cierto que incluso un personaje dibujado tiene su propia vida. Hay un libro que hizo una vez, donde hay un joven que llegaba al invierno y no pude ponerle un tapador. Porque no correspondía a su psicología. Y entonces en un momento dado decía que alguien le dice, pero nunca le decía. Como un comédio, los personajes tienen su propia vida. Pero hay que hacer un buen casting. Y hay otro personaje que va a otra cosa. Otra cosa. Uno tiene la posibilidad de utilizar el pincel. El pincel es como un músico con el vialismo. Deja pasar toda la vida. Deja pasar toda la vida. Si yo quiero decir, si yo quiero decir, si yo quiero decir, si yo quiero decir, veo la psicología del personaje. Si tú yo quiero decir, si yo quiero decirle un personaje. Mi cuerpo. Si yo quiero decir que un personaje un personaje. Y lo quiero decir, si yo quiero decirle un personaje. Él es solo destinado a un personaje físico, con el estilo, yo puedo utilizar la color, el color, el color, el color, el color negro y el blanco. Entonces, hay muchas posibilidades con los instrumentos. Hay que hacer un folaje de papel. Hay que hacer un folaje con papel. La foto es otra cosa. Si yo dibujo una foto de Buenos Aires, con la camisera, con el pincel, si yo dibujo una foto, es muy diferente. Como el personaje caminado en la calle, un dibujo de la foto o con la camisera, y con el pincel. Si hago la ventana, con la camisera, con el pincel o con la foto, todos tenemos todas todas las posibilidades. Pero eso hay que pensarlo antes. Hay que reflexionar de manera preliminar antes del pincel. Pero el marido no puede parecer que me pasa que no pienso. De ver en la materia, que me descuente con la materia, en contacto con la materia que me muere. ¿Y cómo se vuelve a pensar? ¿Y cómo se vuelve a pensar? ¿Y cómo se vuelve a pensar? Un libro, es como una materia, « Es como una pincel. que un tombe en una pintura, que un tombe en una pintura con el verde, con la luz, con el color miliardo, que un tombe en un pintura, con el color verde y ahí abajo, que alguien nos dejó ahí abajo que un Tigers de abajo con el libro igual, si cuando lleguemos a la plaga de Carmelón descubre algo que cambia Y por la suite, ¿qué cambia? Peut-être que ça me fait recommencer la página 2, la página 3, et si je recommence la página 4, ça me fait reprendre la página 18, c'est la matière. Le libro, c'est la matière. La vie, c'est comme un compositeur de músico, c'est comme un écrivain. Quand on écrit, on ouvre la página. Quand on fait une chorégraphie de danse, on change des choses, etc. Et même après le premier spectacle, on change. La création, c'est jamais divine. Moi, il m'est arrivé de perdre l'exposition, et le jour, mais je suis pas le seul, et le jour de l'exposition, il y a des minutes pour finir avec l'exposition, on peut venir avec l'exposition, pour finir avec l'exposition, on change, la merde ça va pas. C'est la vie. Elle est pas, elle est pas. On a jamais fini. Nous n'en terminons. On a jamais fini. On a jamais fini. On a jamais fini. On a jamais fini. La llegada, la llegada es la muerte, si no es interesante, la importancia es el camino. Me gusta decir que en mi vida, hoy soy viejo, tengo 73 años, y tuve muchos amores. Siempre tengo amores, pero siempre se terminaron, nunca logré, nunca cansé, todavía amo a la gente que amé, pero no vivo más con ellos. Hice muchos libros. En todos los libros puse todo lo que podía. En todos los libros puse un poco de cartón, un montón. C'est un libro que yo le doy. Estoy haciendo ahora, pero es una obra maestra. Y tuve cuatro hijos. Los amé muchísimo. Trabajé mucho por ellos. Y hoy me dicen, papá, la que te lo conoce. Papá, esto se te fue la mano. Y yo sé que al final de la vida, me busco mi vida. Y yo sé que no lo voy a decir, no, no, no es tu cosa tan bien. Esto es bien. Esto es bien. Para todos. Nosotros no somos héroes mitológicos. No somos héroes mitológicos. No somos héroes mitológicos. Solo somos héroes mitológicos. Solo somos héroes mitológicos. Solo somos héroes. Estamos caminando. A veces en el camino nos latimamos. Desfois, y a gloria a todos. A veces el pasto es suave y nos revoca. Nosotros, cuando estamos amostados, delante de un paisaje extraordinario, un lago, montaña, que se hunde en el lago y es a todo el viento. Nosotros, cuando estamos amostados, delante de un paisaje extraordinario, te amo. Estamos bien. Podemos quedar un reposito de la vida. Desvertamos de un rato. Nos levantamos. Y seguimos caminando. ¿Por qué? Es así. 11. 12. 15Р 15, 15. 16. 18. ¿Cuántas de la montaña? ¿Vos me dicen que hay un poco que yo me arrete? ¿Cuántas de la montaña? ¿Cómo se dice el problema? ¿Vos podéis responder y yo también voy a decir otras cosas. Ustedes son de un país, al interior de este país todo el mundo es de Buenos Aires. Algunos son de un pueblo, otros de ciudades más pequeñas. Y cuando uno es de Buenos Aires, son de un barrio, nacieron en un barrio. Eso es muy importante. Creo que con la vida hay que ser como un campesino. Un país que va crecer su tierra. Su tierra es el lugar donde nació. Es con esto que va crecer. No con lo universal. No con lo universal. Es con un individuo. Un individuo. Un individuo. Realmente en el centro de sí mismo. En este caso, es un trancel. La memoria. Cuando uno ve un paisaje, cuando uno viaja por el mundo, uno ve ese paisaje con su propio sol en ese espacio. Cuando uno ve un paisaje por el mundo. Si ves mi ciudad de Nice, si ves mi ciudad de Nice, con la mirada de vos, argentinos. Y eso es importante. La realidad de Nice, como vosotros, si fueres en Nice, no es mi realidad. Y eso es importante. Porque mi realidad, quizás no sea la realidad. En la verdad, no creo en la verdad. La verdad está con todos nosotros juntos. Un solo individuo no tiene la verdad. Enseamble, podemos llegar a la verdad. podemos llegar a la verdad. Pero es importante que cada uno de nosotros sea la verdad. Pero es importante que cada uno de nosotros sea la verdad. Por más que no sea la verdad. Es así que hay que vivir. Es así que hay que vivir. Un poco más ster conductedes Esas son son. Quieres todas nos. Des papers. Como tomanos en China, acúchinos con timos, de las Filipinas, que, eigenlijk, a su raíz. En mi vida, los japoneses trabajaron tres años para los mangas. Trabajaron tres años para los japonés, para los mangas. Para los japonés. Los japoneses no quieren que me digan los mangas. Que yo hiciera mangas en realidad. Que ya que ellos hablen de mi pueblo. C'est como se que ellos querían aportar algo. Ellos me hicieron trabajar porque hablaban de mi pueblo. Todos mis libros hablaban de mi pueblo. Y por eso me propusieron trabajar para ellos. Los americanos, los estudiantes. Los americanos, los estudiantes. J'ai sido profesor en un univers de Quebec. En un estudiante de Quebec. Trabajaron tres años. Y a quien les confesores tres años para los estudiantes. Los estudiantes que tenía. Estaban convencidos que... creen que venimos de la infancia. Muchos de ellos. El 80% de los estudiantes. ¡Wow! ¡Eso es Superman! El americano llegó al norte. Y antes no había nada. Nosotros llegamos a la tempación. Entonces hicieron Superman. Está bien, es Superman. A mí me gusta. Pero yo no puedo ser Superman. No soy norteamericano. Y ustedes no tienen la misma cultura en América. Yo estoy seguro de que la mayoría de los estudiantes no creen que hay algo de espacio. ¿Por qué? No sé. Pero la cultura de los españoles, que son ingenieros, no tenía la misma cultura. Y eso dio un resultado distinto. Pero el relacionamiento con la colonización y el genocidio no es la misma. Y la música no es la misma. Nada es para lo mismo. Esa es la tierra de ustedes. Es el lugar donde nacieron. Y con eso, uno hace obras, historietas, pintura, de la danse, del arte, del cine. Me gusta mucho el cine argentino. Donde estoy en París, con muchas salas independientes. Así que veo todas las películas argentinas. Las películas argentinas no hablan de Argentina. No me hablan de China. No me hablan de Nueva York. De hablar aquí y de aquí. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Te lo respondí todo. Mi memoria con el paisaje. Y la realidad del paisaje. Y la realidad del paisaje. No existe. Nada existe. Se dio bien. Un poco en relación a ese tema. ¿Qué punto de vista tiene él? Entre el arte y el diseño gráfico. Que un poco se adapta a la comunicación y a ciertos públicos. Y bueno, este otro punto de la voz bloquear. Es cuando lo comunicacional. Es que 50, ya sea. No, 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 no. no puedo pintarlo con el pincel, tengo que hacer otra cosa y no es interesante poder hacer otra cosa en vez de hacer lo que había decidido hacer. Lo que siento de ustedes, la atmósfera que hay aquí, me envía mensajes, que estos mensajes no los analizo, pero yo soy como un amistad, yo veo en función de lo que había decidido. Si hubiera una relación público chino, yo fui en China, no era de ningún modo yo, hay otra manera de pensar, y otra manera de dudar. En China, estaba con la productora, y en un momento dije, voy a dibujar a alguien que tiene problemas. El traducto me dijo ¿qué? Alguien que tiene problemas. Yo quiero expresar problemas. Y me dice ¿qué es eso? Entonces, somos todos los dos. No, no. No, 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 no. Yo ya le voy a decir, no, 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 no No, 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 no. Yo te estoy diciendo ¿qué es lo que es lo que… Y me dice, ah si, pero nuestra cultura, en nuestra cultura, y en Japón también, en nuestra cultura no podemos hablar de los problemas, a un desconocido. Podemos decir los problemas, como no puedo pegarme aquí la puerta, eso se puede decir, pero no se puede decir, estoy triste porque no lo tengo. Eso no es que sea no permitido, sino que es un público. Se puede decir que la familia, a una hermana, a una hermana, pero no lo demás. Es un mundo completamente indígena, no se puede explicar la misma cosa. Ahora, no me comporto con los chinos como con los argentinos. Es una interacción. Ustedes son mi brazo. Yo soy un brazo. Y hay un silencio de tantos de nosotros. La música. La música. La música. La música. Responde a tu pregunta abstracta. ¿Ahora como un espíritu de tantos indebtos? Pero es que se encarnó cuando llegue pronto. Y hay un. ¿Quién, o? ¿Quién, o? Y hay un imán. ¿Quién tiene un cálculo? Ahí les tiene dos. Ahora, hay un antiguo. ¿Puede hablar? Una siguiente pregunta. ¿Quién tiene un bien? ¿Qué te va a enseñar? ¿Qué puedo agregar yo sola? ¿En qué medida de estar aquí con ustedes? Eso va a estar en mi trabajo más tarde. ¿En qué medida de estar conmigo va a agir sobre el trabajo de ustedes? ¿En qué medida? Eso no se mide. Eso entra en cada uno de nosotros. Hoy voy a hacer un trabajo en América Latina una vez, en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, y había la guerra. ¡Viva la vida! Y hice retrato en este trabajo de gente que vive en Ciudad Juárez. En la presentación de mucha gente, pregunté, intercambié retratos con una pregunta, contra la respuesta de la pregunta. Yo le daba el retrato a una persona y la persona me tenía que decir cuál era su vida. Yo he hecho eso porque en este país donde se muere mucha gente, donde los periodistas, interesé de hablar que de la muerte, si él no quería hablar de la muerte, de los sueños, y la vida. Y fotografía el retrato, para luego me recopiar el retrato, y la vida. El libro. El libro. Ça, c'est «Viva la vida», traduit en español. Par un éditeur espagnol. Pero «Viva la vida» a été traduit todo de suite en México para un éditeur mexicano. ¿Por qué era muy importante para México? Porque nadie se anima a vivir en Ciudad Juárez. Después van a México los sociólogos colombianos que ven esto y que nos invitan a un chico que se llama Cruz para ir a Colombia para que hagamos el mismo trabajo, de retratos, y no la respuesta del Señor de la vida, sino la respuesta de la tierra. Porque los sociólogos no llegan a hablar con los campesinos colombianos porque tienen demasiado miedo que sean paramilitares y que, después, les bomben la enfermedad. Y que les van a dañar. Y que se les ocurrió que dos dibujantes que font des portraits que hacen retratos que eso no pueden ser paramilitares. Y que los campesinos y van a hablar sin miedo. Y que no se colombianos y los campesinos no tienen miedo. Y que incluso toobnira los campes y a dos y se los as que no pupan es los tiempos que no hay que hay que se no a Nosotros conocimos a una comandante de las FARC, porque ella quería decirnos lo que los FARC pensaban de la Tierra. Entonces es fantástico hacer los retratos, lo que dibujan los retratos es una idea, la idea de intercambiar un retrato con una idea o un descubrimiento fue fantástica. Me invitaron hace dos meses a Bogotá, por la Combre de la Paz a Bogotá, porque he hecho ese libro. ¿Vos verlo hoy cómo son las cosas? Para hablar de ese libro, a la Combre de la Paz, y había los argentinos que venían hablar de cómo introducir la cultura en un país con 50 años de guerra. La Combre de la Paz era muy importante. Y vi a muchas mujeres hablando, y decían cómo era importante que hubiera sido no mi libro, sino de recuperar la memoria de los pueblos. Porque la memoria individual es muy importante para el futuro del mundo. Porque tenemos Google, porque tenemos Google, porque tenemos Google. Y va a perder toda la memoria, porque la memoria va a ser la colectiva. Y no habrá más de la memoria, sino de los campesinos y de los campesinos. Y en los barrios, y en los pueblos. Y es algo que voy a seguir haciendo. Y en América Latina, porque la América Latina es un poco, pero en los barrios populares de Francia. Y en los pueblos de Francia. Y en los pueblos de Francia, para continuar conmigo. Y en los pueblos de Francia. Y en los pueblos de Francia. Subtitulado por Francia. Gracias por ver el video.